La maestra dibuja esto en el pizarrón, pregunta la clase, ¿qué forma es esta? Es un rectángulo, una mesa, ¿qué es un rectángulo? Ella dice, bien hecho Mariana, ¿puedes venir y dibujar algo que vaya con esa forma? Entonces Marianita hace esto, lo cambió un granero con una puerta Bien hecho, dice la Miss, ¿quién más quiere intentar? Carritos alza la mano hasta atrás, pero la Miss lo ignora porque piensa que va a ser grosero Entonces Andréita se levanta y dice, que la nieve en vacaciones, así que le voy a poner nieve en el techo ¿Qué nieve más rara? ¿Qué nieve más rara? La Miss pregunta, ¿quién más quiere intentar? Carlitos más desesperado alza la mano, pero todavía es ignorado ¡Dale, Carlitos! ¡Pobre camino, loco! Entonces Vale se levanta y dice, yo fui a Acapulco en vacaciones, así que haré un solecito para quitar la nieve Carlitos alza otra vez la mano y la Miss piensa, ok, tal vez dibujo un árbol, pasto, échase unas nubes ¡Dijalo, Carlitos! Dale, que pase, Carlitos Bueno, Miss, si le hago así, ese es mi abuelo levantando un jabón Creo que Carlitos era medio pervertido ¡Dale, Carlitos!